Ok, este es el video 472 del curso de Java. En el video anterior escribimos el código que nos permite cargar servicios en un componente JTable, específicamente en la tabla TVL Servicios Registros. Me refiero a la tabla que aparece en esta sección. Voy a activar por aquí el resaltador. Esta tabla. Aquí queremos mostrar datos de servicios. Esa será la tarea que necesitamos validar a continuación. Ya tenemos el código. Entonces, lo siguiente a realizar consiste en ejecutar la aplicación. Permítanme aquí un segundo. Habilito Epic Pen para resaltar cosas en pantalla. Entonces, damos clic aquí en Play, en Ejecutar. Solo esperamos a que se compile, se construya, se compile y se ejecute el proyecto. Ok. Entonces, servicios, gestiones. ¿Por qué no aparece nada en la tabla? ¿Por qué no aparece nada aquí? Porque el método cargar servicios no se está invocando. Observemos que el color es un gris opaco. Eso indica que no hay usos, no usages. Esa información nos la presenta ahí el editor IntelliJ IDEA. Entonces, desde el constructor, a ver dónde podemos ver aquí la estructura del código Endpoint, Request, Dependency, Build. Vamos al menú principal, View, View, Tool, Windows, Estructura. Es este. Donde están los tres cuadrados. Vamos al constructor de servicio, Frame. Quiero mirar algo. Si desde IntelliJ IDEA es posible ir al final del método. A ver si existe un teclado. Go to. Tire Declaration Text. No. Tendríamos que ir hasta la línea 420. Aquí. Y ya indicar, cargar. Servicios. ¿Cierto? Otra vez ejecutamos la aplicación. Ahí está haciendo el Build, el Parsing. Ya casi. Aquí está la ventana. Servicios, gestiones. No aparece nada. ¿Qué ocurre? Yo creo que el problema se debe, dice Related Problem. Ya no aparece. Obtener servicios. Esta función, sí, ya se está invocando. Usage. Se utiliza aquí dentro del controlador gestor lavandería. Voy a copiar esta consulta, tal cual como está aquí. Y la voy a llevar a MySQL World Bench. Entonces, aquí la podría ejecutar. Y nos dice que la columna Número no está presente. O sea, en la dirección no tenemos Número, Colonia. Eso es lo que está fallando. Ok. Dirección. Dejamos así. Ejecutamos. Y ahí sí aparecen los datos. Es decir, tendríamos que cambiar la consulta. Ejecutamos nuevamente. Esa era la falla del por qué no se mostraban los datos. Pero no se está reportando la excepción. No se está reportando la excepción porque dentro del bloque Catch no tenemos un Print Extract Trace. Por ese motivo. Ya tenemos la ventana. Servicios. Gestiones. Tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Ejecutemos una vez más. Ya casi. Listo. Servicios. Servicios. Gestiones. Nada. Hay un error. Dice. Empleado ID. Not found. Esa columna no la encuentra. Empleado ID. Servicio. Empleado ID. Pero por qué aquí se muestra los datos de la consulta. Empleado ID. Dirección ID. Empleado ID. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De pronto aquí dirección, dirección ID. Aquí solamente hay que colocar ID. No. Así no es. Dirección ID. Es que ese campo no lo estamos rescatando. Bueno. Entonces. Empleado ID. A ver. entonces sería d.id as de dirección id esto porque nos da un error aquí id dirección id tiene la coma luego vendría la dirección tenemos el cliente as clientes apellidos d.id sería dirección id que obtenemos con esto si le colocamos aquí dirección aquí ya funciona no era necesario colocar esto ok y para el cliente necesitamos el cliente id entonces sería cliente o sencillamente escribir así ese punto cliente id a ver aquí pasó algo lo sobre escribió sería colocar sería colocar ese punto cliente id ese punto empleado id ese punto dirección id por lo tanto podríamos quitar esto y nos ahorramos un montón de elementos ahí cliente nombre apellidos vale regresamos al código y la consulta va a quedar de esta manera una vez más ejecutamos esperemos ahí por el resultado por el resultado aquí está la ventana principal servicios gestiones ahora sí aparecen los servicios aparece el id la descripción la fecha de entrega esta fecha de entrega este formato no está muy amigable podríamos formatearlo para que muestre en lugar del número del mes muestre las primeras letras del mes y la hora que quede separada ok listo ya está entonces concentrémonos aquí en convertir texto a fecha básicamente hicimos tan parts string fecha creamos aquí el objeto local day time fecha hora entrega fecha hora entrega por qué producir a por esto mismo local day time y después lo que vamos a retornar si ahí está está bien o sea el formato esto lo dejamos como estaba si lo que si hay que cambiar esto quedó como cambiamos la consulta aquí tal cual como la diseñamos pero voy a hacer un commit antes de avanzar modificación de la consulta sql para traer servicio control enter control p y en la clase servicio frame a la hora de mostrar los datos de servicios podríamos hacer lo siguiente tenemos aquí get fecha hora entrega en la clase utilidad tenemos aquí fecha to string fecha get fecha hora entrega en esta función básicamente se obtiene esta representación que pasa si aumentamos una m obtendríamos el nombre del mes con las primeras tres letras ejecutamos aquí está servicios gestiones ahora la fecha aparece de esta manera el año el mes y el día habría forma de pasarlas a español también listo entonces podríamos dejar hasta este punto ya está hacemos un commit que diga visualización de servicios en un j table table control enter control p hasta la próxima t t t Gracias.